Buenos días, comenzamos. El alto funcionario del Partido Comunista de China, Liu Yunshan, acudió el lunes a un evento cultural con funcionarios griegos y exhortó a las diferentes culturas y civilizaciones a que aprendan de cada una mutuamente y alcancen resultados de beneficio colectivo. Así lo manifestó en un discurso que pronunció durante el diálogo de civilizaciones China-Europa. Las dos importantes civilizaciones se encuentran en Atenas. China y Grecia fortalecen sus enlaces en un foro que tiene lugar en el Museo Arqueológico Nacional. El evento, organizado por el Ministerio de Civilización de Grecia, es un esfuerzo para mostrar el apoyo de Beijing a Atenas. La larga historia de comunicación entre las civilizaciones china y europea han formado el desarrollo de China, Europa y el mundo. Es una feliz coincidencia el hecho de que celebremos la llegada del señor Liu a Grecia que representa a una enorme civilización y a una gran delegación china. El alto funcionario del Partido Comunista de China, Liu Yunshan, asiste al diálogo cultural entre China y Europa, que coincide con el aniversario número 150 del Museo Nacional de Arqueología. China ofrece a Grecia un pote con un dragón, que será accesible a todos los visitantes del museo. Y lo más importante, la cultura no solo es un asunto relevante para la alta alianza bilateral entre China y Grecia, sino para la relación bilateral entre China y Europa. El señor Liu Yunshan tuvo la oportunidad de visitar el Museo de la Acrópolis y aprender más sobre la cultura griega. Los funcionarios que participaron en el foro mencionaron la importancia de la cooperación entre los dos países. CCTV en español.